Hoy estamos felices porque el lunes estamos arrancando la semana y hay que hablar de lo que pasó ayer en la academia, tercer concierto de la academia. Fue espectacular, un homenaje a Lupita D'Alessio. ¡Wow! ¡Ese me encantó! Hubo también presentaciones estelar de Amaya Montero, que estuvo buenísima. Y estamos viendo imágenes de lo que pasó el día de ayer en el tercer concierto de la academia. Y lo que hay que destacar, hay que destacar que los chicos ahora sí están bien plantados en el escenario. Ya estamos bien, ya despertaron, ¿verdad, Erika? Ya despertaron, ahora sí. Es lo que decía la maestra Guille, que a partir del tercer o cuarto concierto, ya ellos se adueñan del escenario de la academia y empiezan a proyectarse las nuevas estrellas que va a tener México en la música. Se vieron los avances, se vio el crecimiento en los alumnos, pero fue una noche espectacular. Si usted no tuvo la oportunidad de verla o quiere revivir estos momentos, chequen. Venga, púchale, púchale. Anoche por fin vivimos el tercer concierto de la academia. Con un escenario espectacular y el ánimo a tope, los alumnos abrieron la noche haciendo un tributo a Enrique Iglesias y gente de zona con el tema Bailando. Ana fue la encargada de abrir el concierto de manera formal al interpretar Estés en donde estés de hash. Más tarde, tocó el turno a Diego, quien quiso sentir amor del bueno sobre el escenario, pero fue vapuleado por los comentarios de los jueces. Por favor, trabaja con tus maestros. Todo lo que había te quedó muy grande. Adolfo se plantó en el escenario para interpretar Canta Corazón, una vez más sin zapatos y al parecer sin voz, lo que le valió graves críticas. No entiendo por qué el afán de cambiar la melodía original. La noche se ponía álgida cuando Marían se apoderó del escenario al estilo de Novia Fugitiva. Y parece que lo cosechado dio frutos, pues recibió muy buenos comentarios. Tu interpretación a mí me atrapó. Poco después, llegó el turno de Alexis, quien dedicó su interpretación a Edith Márquez. Y aunque los nervios lo traicionaron al principio de la canción, salió bien librado. Lo mejor de todo fue que Alexis recibió una increíble sorpresa, la visita de su amigo Pepe. Llegó el momento de disfrutar del homenaje a Lupita D'Alessio en voz de las exacadémicas Esmeralda, Alex Garza, Valeria y Andrea. Katherine llegó dispuesta a conquistar el escenario con Dónde está el amor, con un increíble despliegue técnico para su participación y buenos comentarios por parte de los jueces. Hoy la gente de Honduras puede estar muy orgullosa. Pero lo mejor de todo fue que Katherine recibió la visita de su novio desde Honduras. Fernando subió al escenario para interpretar Pensar en ti de Luis Miguel, con lo que dividió opiniones entre el jurado. Mejoró muchísimo tu interpretación. Te empoderaste del escenario y me hiciste vibrar. Tocó el turno de Silvia para demostrar su talento y la mejoría que ha logrado en las últimas semanas al cantar Un Nuevo Amor de María José, con lo que logró muy buenos comentarios. Qué gusto verte segura, en control de ti misma. Daniela realizó su interpretación estrenando el look y literalmente en la cima de la luna, tanto en su interpretación como en los comentarios de los jueces. Pero vas muy bien, tu look de hoy es fenomenal, maravilloso. La noche se engalanó con la participación de Amaya Montero, quien presentó su nuevo sencillo, Nacidos para Creer. Dalia le puso sentimiento a la noche con labios compartidos de maná, consiguiendo comentarios positivos. Isbo revivió el gran éxito de Luis Fonsi Despacito, quien creó polémica entre los jueces. ¿Dónde quieres trabajar? Y te lo digo porque tienes talento. O en el Auditorio Nacional, o en un table dance. Monce Pikachu apareció con una nueva versión de Mala Hierba de Alejandra Guzmán, quien también dividió opiniones. Paula Chuk cerró el concierto con todo el sabor de Tienespinas el Rosal, con la que tuvo una buena actuación, pero recibió consejos de los jueces. Finalmente descubrimos quién fue el segundo expulsado de la competencia. Y así, Monce Ibarra tuvo que abandonar la academia, pese a la tristeza de sus amigos. Así fue como vivimos un concierto lleno de talento y cada vez mejores voces en la academia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!